Buenos saludos a todos los que nos van a ver a través de este video pues bendiciones a cada uno de ustedes amigos y amigas ya que el día jueves 12 de septiembre del año 2013 pues se inicia lo que es el desfile escolar acá en el municipio de San Juan de Juncalco del departamento de Quetzaltenango esperándole que todo esto lo podamos enfocar pues les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes todos los que nos van a ver allá en los Estados Unidos así que bendiciones a cada uno de ustedes ya que hoy día jueves 12 de septiembre los alumnos de acá de diferentes colegios pues están celebrando lo que es el día de la independencia los 192 años de su celebración bueno así es como se empieza lo que es el desfile del día de hoy jueves bueno estaremos enfocando momento a momento lo que se llevará a cabo acá en San Juan de Juncalco ya que también mañana estaremos filmando también lo que es el desfile de lo que es la primaria ahorita pues estamos viendo que todos los niños que están saliendo aquí a participar son del área de los párvulos así que todo lo que ustedes los que nos van a ver allá en los Estados Unidos así que bendiciones a cada uno de ustedes ¡Gracias!